Buenas noches. 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 que va a traer algunas consecuencias bueno, en la era actual hay métodos muy especializados no se trata, como lo hemos dicho en otras conversaciones contigo de una operación tipo norma sino de una fuerza multinacional de paz porque así como dice Pompeo que ese tipo de operaciones traen riesgos también no nos olvidemos lo que una vez dijo Winston Churchill que cuando alguien se humilla para buscar la paz o para evitar la guerra termina con guerra pero también termina humillado que es lo que tenemos que evitar precisamente en Venezuela Alcalde, usted mencionaba el 233 y hacía algunas sugerencias a Juan Guaidó en el tema de la investigación con respecto a estos supuestos actos en los que habrían incurrido algunos de los diputados de la Asamblea Nacional con Alex Saab intentar buscar indulgencia por ejemplo en Departamento de Estado o en la propia Fiscalía de Colombia hoy yo conversaba con el secretario y le preguntaba sobre ese caso y se negó a comentarlo, me decía que que él no tenía en este momento nada que decir que quizás más adelante en otros encuentros evadió hablar sobre ese asunto pero le pregunto ¿le pareció suficiente que se nombrara una comisión conformada por diputados de la propia Asamblea Nacional? aquí hay periodistas que han dicho hubiera sido mejor convocar por ejemplo a ONG, a organizaciones independientes autónomas de la Asamblea Nacional como para dar un gesto de más independencia todavía en esta investigación que se quiere llevar adelante y sancionar de manera fiera a estos parlamentarios si cometieron estas transgresiones ¿qué piensa usted? Bueno, creo que se cometió muchos errores una acumulación de errores que vienen desde el 23 de febrero en este año la manera como se implementó el propósito de introducir la ayuda humanitaria a Venezuela eso fue errorio pero no hablemos más de eso el hecho de no haber sancionado a las personas que se vieron involucradas en hechos que son alarmantes te voy a recortar te voy a decir una anécdota cuando yo tenía 23 años y ya se hablaba de mi nombre para ser diputado hubo una vez una denuncia de un dirigente que en un sitio llamado el Motel Santa Mónica de San Juan de los Morros tuvo una discusión en un bar-restaurante de ese hotel y resulta que esa denuncia se llevó a la dirección nacional del partido y por eso, por esa denuncia ese dirigente fue excluido de las planchas de los candidatos de la organización de Acción Democrática al Congreso Nacional bueno, ¿cómo es posible que se hayan producido hechos irregulares y en vez de sancionarlos que se hizo fue premiar a varios dirigentes? ¿Desde cuándo no venía hablando de rumores del entorno? ¿Desde cuándo no se venían hablando de estas cosas? Estas denuncias las hizo también Armando Info de estas cosas se venían hablando el problema no es que se hagan las denuncias o que se hagan las preguntas preguntas que pueden ser incómodas el problema es cómo se responden a esas preguntas incómodas o esas denuncias incómodas la designación de esta comisión me parece que fue un error porque debe ser una comisión más plural donde estén representantes de distintas tendencias políticas porque eso le da credibilidad el hecho no solo es que se haya cometido en la irregularidad sino que haya voluntad por parte del presidente interino por parte de la institución que tenemos que preservar que es la Asamblea Nacional de que se va a corregir realmente la situación y que eso no quede en este coro de voces en las cuales hay como una suerte de golpe tocuyano cuando uno dice usted es un ladrón y usted también usted es un bandido y usted también porque eso lo que hace es llover porquería que chisporrotean a todo el mundo y eso desprestigia a la élite política porque la gente concluye entonces que estos políticos son todos unos sinvergüenzas que no hay en quien creer que se pierde la esperanza y por eso creo que el castigo las sanciones tienen que ser realmente ciertas que no haya ninguna duda a la hora de aplicar los correctivos para recuperar el tiempo y el terreno perdido la primera reacción en las primeras semanas fue que esas cartas no existían y resulta que sí existían esas cartas de buena conducta y que no son chismes son denuncias esas denuncias hay que enfrentarlas le pregunto usted ha tenido la oportunidad de conversar con el presidente Juan Guaidó ha tenido la oportunidad de manifestarle estas inquietudes alguna sugerencia algún consejo suyo después de tanta experiencia que tiene usted en estas líneas de la política la verdad es que no ha habido comunicación yo tengo meses que no hablo con Juan nosotros nos sentimos de una u otra manera excluidos pero por supuesto esta manera como hemos sido tratados no impide que nosotros sigamos haciendo los esfuerzos que nos corresponden porque nuestra obligación es mi derecho yo no hablo como líder de la diáspora yo hablo como uno más de la diáspora que se siente obligado a fijar posiciones por la posición que uno ha tenido y por los sentimientos que uno tiene de favorecer la lucha en Venezuela por ejemplo el tema de los diputados ¿cuántas veces no hablamos tú y yo en este programa Carla hace meses del riesgo de que nos descuartizaran la asamblea nacional ¿cuántas veces no dijimos que se corría el riesgo de que aparecieran esas manos peludas o esos maletines llenos de dólares para tratar de torcerle el brazo a nuestros diputados ¿desde cuándo el diputado Richard Blanco por ejemplo no viene proponiendo que se modifique el reglamento para que haya la posibilidad que los diputados que están en las embajadas asilados los que están en la clandestinidad como Juan Pablo Guanipa los que están en el exilio como el propio Richard como Tomás Guanipa como Juan Pablo García como tantos otros que están en el exilio puedan interactuar en la asamblea nacional eso debería discutirse cuanto antes y modificar el reglamento porque bien se sabe que esos diputados que son más de 34 no están allá en la asamblea nacional no porque no quieran o porque se hayan ido de paseo simplemente porque están siendo perseguidos como están persiguiendo hoy por ejemplo al doctor Manuel Rachabel y al doctor Miguel Albuja simplemente porque fueron designados como representantes en el consejo universitario esa es una dictadura que aprovecha los diálogos para confundir para desmovilizar pero vean ustedes como actúa de manera artera como lo están haciendo esos diputados del PSU que se fueron hace dos años de la asamblea nacional que se pusieron la cachucha de constituyentistas desde donde levantaron sus manos para psiquitrillar a nuestros diputados y ahora lo que pretenden es confundir y crear toda esta atmósfera tan desagradable que van a dar un zarpazo el próximo 5 de julio bueno ahí están las cosechas de estas malas siembras y de estos errores tácticos muchas gracias alcalde el alcalde Antonio Ledesma alcalde metropolitano en el exilio desde Madrid nosotros regresamos luego a esta pausa y justo él lo mencionaba vamos a conversar con el diputado Wilmer Azuaje desde Ginebra porque se ha presentado ante la corte penal de la Haya pues estas pruebas con respecto a lo que ya era un secreto a voces el asesinato la ejecución extrajudicial a el policía Oscar Pérez y también a sus siete compañeros en rebeldía contra legítima rebeldía contra el régimen de Maduro regresamos con eso y con más buenas noches